Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre, de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Y quiero dejar una suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si hice más limpiar el beso de tu cruz Nada más me importa en esta vida Chao, hasta mañana Y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Quiero dejar una suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si hice más limpiar el beso de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas Chao, hasta mañana Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!